Un tema especial, un particular estilo para enfocarlo. CODIMAT, Municipio de Bahía Blanca y Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca presentan a Rafael Emilio Santiago. Rafael, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pepe? Buen día. Buen día, el último adiós a Lito Fruett, además de su carga emotiva insoslayable, permitió, desde una mirada menos doliente, evocar grandes momentos de la historia deportiva de la ciudad. Aquellos que lideró justamente el flaco Fruett desde sus demostraciones de carácter, tan detonantes, tan indispensables, que a veces eclipsaban un poco sus virtudes de básquetbol. Una conjunción casi extraña y explosiva, que lo convirtió en uno de los más grandes surgidos acá, que no es poco decir. Entre otras evidencias de juego, Fruett, por ejemplo, fue un defensor implacable, un gran tirador externo, un fantástico luchador, ante gente más frondosa y siempre bandera a la hora de la presencia anímica. Era un elemento de 20 puntos antes aún de los triples, cuando sus más eficaces disparos venían desde las esquinas y hoy sumarían de a tres. Además, Fruett fue el mejor receptor de las asistencias mágicas de Cabrera, un dato interesante, ¿no? Los pases de Beto eran singulares, fuera de lo común, y el flaco como que los presentía. Con ellos dos, de Lizazo, Cortondo, Monachés y López o Junián y varios más, Bahía Blanca rozó la leyenda una década larga, con un aditivo especial. Casi siempre esas conquistas fueron lejos de casa, visitantes netos, sin los pequeños abusos de la localía. Fruett fue el primero en tirar de ese carro triunfal que nos llenó de orgullo, enlazó un par de generaciones, llegó muy joven a la selección local, accedió luego a la escuadra nacional, cuando todo era más precario, menos informado, y un jugador del interior estaba más lejos que ahora de esos privilegios. Acá ganó casi todo, y además accedió a una condición inédita y no repetida. En tres años llegó a su club de origen, independiente, de tercera a primera, y en esas tres temporadas consecutivas fue campeón, campeón de tercera, campeón de segunda y campeón de primera. Yo no conozco nada parecido, pero no ha de ser sencillo, además, nunca lo fue. La historia lo está recordando ya como símbolo de Olimpo y Bahía, una condición regional que lo caracterizó a un retirado. Era muy bahiense, muy de acafruet, en tiempos en que la pertenencia se veía como un asunto esencial, por fortuna una sensación que parece algo diluida ahora, pero desde ella brotaron cosas que nos hicieron sentir orgullosos por años. Más allá de los eslogans, uno adhería a la condición de capital que forjaron esos pioneros, fruet a la cabeza. Los regresos triunfales y multitudinarios de los primeros éxitos remotos son páginas, probablemente ahora algo amarillentas, pero singulares, pioneras y probablemente irrepetibles. De aquel trío, fruet, cabrera, del izazo, podemos suponer que asomó luego el otro trío, Ginóbil y Sánchez, Montequia. En esos niveles de excelencia no abundan las casualidades, todo suele tener razón de ser, de algún modo esas cosas pasan y no pasan porque sí. Desde esa mirada, Atilio Fruet asomó primero y nos encaminó hacia tiempos felices, algunos tuvimos el privilegio de asistir a casi todos ellos. Por eso, es imposible no evocarlos con satisfacción aún en momentos como este. Se lo han ganado. Fruet claramente, así como anticipo Pepe que supongo yo, el fraco va camino al homenaje que esta ciudad le va a hacer. Y que se merece. Yo creo que sí. Sin lugar a dudas. Gracias Rafael por lo de hoy. Hasta pronto. Un abrazo.